Buenas tardes en Metro Televidente, nos encontramos acá en la cancha maracaná del barrio Santander en el municipio de Villarosario donde se da inicio a un importante festival de bandas, precisamente coordinado por la profesora Nelty Fuentes de Prato y el profesor Augusto un importante evento realizado en el domingo especial, este gran festival de bandas que se está realizando aquí en Villarosario ¿Se ven ustedes? Ya han llegado la mayoría de las bandas aquí a la cancha de maracaná del barrio Santander transmitimos el video a través de nuestra plataforma digital Metro TV Oficial saludamos cordialmente a todos nuestros metros televidentes a nivel del área metropolitana y la zona de frontera hoy importante festival de bandas, bandas de marcha, bandas de marcha aquí en el municipio de Villarosario no se les olvide compartir nuestras notas ven ustedes en este momento las diferentes bandas que se encuentran aquí en la Villa Histórica vamos a hacer un recorrido mi estimado Leonardo así es aquí por donde están las diferentes bandas que hay aquí en el municipio de Villa del Rosario no se les olvide compartir nuestras notas en esta página que vemos bandas de Venezuela y bandas de Colombia ya ven ustedes que se encuentran aquí precisamente alistándose para hacer su presentación en el marco de este importante festival de bandas aquí en el municipio de Villa del Rosario aquí con la presencia de diferentes bandas tanto del área metropolitana como de la zona de frontera vemos la banda del colegio Luis Gabriel Castro la banda del colegio General Santander diferentes bandas estamos preparados, ¿sí o no? a ver, ¿dónde está la gente de Villa? sí señor, invitamos a todas las personas a compartir la transmisión en este momento de la página Metro TV Oficial sí señor ¿y dónde está la gente de Venezuela? vamos a mirar a ver acá vamos a tratar de hablar también con algunos de los profesores que dirigen estas importantes bandas de marcha y bandas show aquí vamos a recibir con un fuerte aplauso a la banda show musical del colegio General Santander fuerte el aplauso acaba de ingresar la banda del colegio General Santander que ha hecho sus presentaciones y ha ganado sus premios a ser parte también de la organización nacional y a nivel nacional que le van a presentar hoy al municipio de Villa Rosario gracias profesor Augusto transmitimos en vivo a través de esta plataforma magistral con más de cuarenta años esto es TV Oficial vemos la entrada de la banda del colegio General Santander aquí en el municipio de Villa Rosario nuestra amiga profesora Nelsi Fuente de Prato profesor Augusto que también ha estado ahí muy presente esta banda del colegio General Santander que ha puesto tan en alto los colores del municipio histórico en diferentes partes de Colombia transmitimos en vivo a través de esta plataforma así que orgullo rosariense la banda del colegio General Santander Mauricio, señor alcalde estas son las quince bandas que nos estuvieron acompañando hoy en este desfile por las principales calles de Villa Rosario así que señores del público por favor vamos a regalarles un fuerte aplauso para todas las bandas que nos acompañan en esta hermosa tarde ven ustedes la entrada muy buenas tardes para todos vamos a hablarle al alcalde gracias a los señores instructores a los señores rectores de los diferentes colegios que nos acompañan en esta noche vamos a la premiación de parte del señor alcalde aparte del incentivo que se les va a dar a cada banda por su participación por el instrumento que se les iba a dar transmitimos en vivo a través de esta plataforma Metro TV Oficial que por aplauso del público escuchen bien público dos millones para la primera banda ahí está la premiación precisamente un millón para la segunda banda 500 para la tercera 500 para la cuarta pero por los aplausos del público bueno muy bien pero entonces que el primer aplauso sea para el alcalde por ese premio que le va a dar a las bandas de verdad que sí es como siempre incentivando estos eventos estos bonitos eventos en el municipio de Villa del Rosario gracias alcalde Carlos Julio Socha porque con orgullo podemos decir volvieron los buenos tiempos a Villa del Rosario así que profe cuando usted indique damos inicio con el acto protocolario no se les olvide compartir nuestras notas de nuestra página Metro TV Oficial para que estén enterados de todo lo que ocurre en el área metropolitana y la zona de frontera ya lo saben tenga la amabilidad de todas las bandas de bandas aquí en el municipio de Villa del Rosario para los himnos de la República Colombia de la República Venezuela y va a iniciarse los actos protocolarios de Villa del Rosario bueno a todas las personas que nos están acompañando bienvenidos a partir de ese momento Mau damos inicio al acto protocolario en este festival binacional de bandas bueno señoras y señores vamos a dar inicio a este festival binacional de bandas por eso quiero invitar a la banda del sagrado corazón de Jesús que ya está en el centro del tapete verde de la cancha maracaná para iniciar con las notas del himno nacional de la República de Colombia colegio sagrado corazón de la ciudad de Cúcuta que regentan los hermanos de la Salle las notas del himno nacional de la República de Colombia de la Cúcuta 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 y era la intervención de la banda del colegio sagrado corazón de la ciudad de Cúcuta muchísimas gracias a la banda del colegio sagrado corazón de Cúcuta que dirige los hermanos hermanos de la Salle me permito invitar a la banda show municipal de Mérida Venezuela vamos a entonar y honores a la bandera de la hermana República de Venezuela viene precisamente la banda de Mérida a interpretar el himno de la República Bolivariana de Venezuela transmitimos en vivo a través de nuestra plataforma digital metro TV oficial llegando a nuestra sintonía nuestro colegio colega y amigo Wilson Rivera también saludamos aquí a la jefatura del grupo de prensa de la alcaldía de Villarosario la cara bella que tiene la alcaldía de Villarosario Wilson si buena tarde Gustavo de verdad nos alegra Leonardo Salud a Karim Jiménez Karim Jiménez de la alcaldía de Villarosario de prensa vamos a escuchar los himnos y después hacemos un comentario sobre el desfile de banda vamos un momentico hasta acercarlo un poquito para escuchar bien el himno de la República Bolivariana de Venezuela un momento y después ¡Gracias! Muy bien, la presentación de la banda de Mérida, entonando precisamente el himno de la República Bolivariana Venezuela. Con todo el cariño y con todo el amor, el himno al municipio más histórico de Colombia y que hoy lo recibe de puertas abiertas, Villa del Rosario. Himno del municipio de Villa del Rosario, ven ustedes al fondo las diferentes bandas en este momento. Vamos a escuchar nuestro hermoso himno bajo el cielo rosariense, letra del maestro Darío Jaimes y música del maestro Jaimes. ¡Gracias! 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 la mejor información Gustavo a continuación vamos a escuchar las palabras del alcalde del municipio Villa del Rosario doctor Carlos Julio Socha Hernández gracias de verdad primero que todo quiero darle gracias a Dios porque me permite estar hoy acá celebrando este gran encuentro binacional de banda que hoy es un festival de acuerdo en el año 2004 que Dios me dio la oportunidad de ser por primera vez alcalde que hablé con la profesora Nelce y dije hay que motivar a los muchachos felicitándola desde ese entonces que ha manejado la banda show del colegio de Nal Santander que ha ganado premios a nivel nacional e internacional por el esfuerzo de educación que hacen estos muchachos quiero saludar muy especial al cuerpo organizador a la secretaria de cultura que nos acompaña a la profesora Nelce a todo su equipo que hacen posible que este festival lo iniciamos en ese entonces y por qué lo inicié le pregunté cuando estaba candidato en el año 2003 y la recibí aquí en la curva que venían de ganar un campeonato nacional en Barranquilla o en Cartagena y allá le dieron un trofeo que era más grande el micrófono que el trofeo y se gastaron como 20 millones o 30 millones en ir allá y le pedí al organizador que hiciera el festival acá en Villa Rosario y que aquí le damos buenos premios trofeos grandes un incentivo económico y un reconocimiento a cada uno de ustedes y desde ese entonces hemos realizado 10 festivales o campeonatos quiero felicitar al consejo municipal que nos acompaña a los secretarios de despacho a los presidentes de junta y a todos esto es a todos y todas estas lindas bandas de Venezuela de diferentes colegios y por supuesto los de Norte de Santander y Colombia en mi gobierno anterior trajimos bandas de todos los departamentos de Colombia esperamos que el próximo año doctora vamos a dejar un rubro de parte de la administración municipal y de parte mía como empresario para que todos los departamentos traigan una banda de marcha o de banda show y por supuesto invitamos a todos los estados de Venezuela para que vengan también a cerrar el próximo año que termino mi tercer mandato con broche de oro y que a cada a cada banda que venga no se vaya con las manos vacías que se lleven un extintivo económico no solamente un trofeo que el esfuerzo que hacen tanto los colegios los rectores los coordinadores los padres de familia que aportan para que ustedes estén ahí integrando este tipo de bandas es un esfuerzo yo siempre lo he dicho es mejor que un niño empuñe un instrumento un redoblante un tambor una lira un salzofón una trompeta en vez de ir a empuñar de pronto un arma y se vaya a pagar las filas de los grupos salzados de armas la cultura enaltece los pueblos la cultura une los pueblos la cultura une las regiones la cultura une los países y la cultura es lo que menos se debe acabar en cada uno de los países no solamente la inversión del ladrillo el cemento la infraestructura es el desarrollo de un pueblo es la parte social la cultura a estos eventos que también hacen parte del plan de gobierno y mi plan de desarrollo a los periodistas que tramiten esto a nivel mundial los felicito a los de Villarosario a los de medios y acá del área metropolitana y a todo el lindo público que nos acompaña yo le dije a los rectores y coordinadores que debían de estar aquí los 18 mil niños que estudian aquí jóvenes que estudian en la primaria y la secundaria para que vengan a ver estos actos culturales y que piensen en formar parte de alguna banda de cada uno de los municipios Dios me lo bendiga y de parte mía he dado la orden que a cada uno de los participantes se van a llevar un trofeo y algo económico como es un festival pues no hay ganador pero yo hablando con mi hermano Rafael que es socio mío de una empresa de las empresas que tenemos en Venezuela de acá le vamos a motivar con 5 millones de pesos de parte de los dos que somos empresarios que el público sea el que dé por ganador de este festival con aplausos llámese de Venezuela o de Colombia y al ganador le vamos a dar 2 millones de pesos con aplausos de parte de aquí de la gente que está acá al segundo le damos un millón al tercero otro millón al cuarto y quinto de aquí 500 mil o sea aquí 5 bandas se van a llevar 5 millones de pesos aparte de la organización que le dan algo económico así es que de verdad gracias Rafael por esa motivación y de parte mía que Dios los bendiga y gracias por venir al mejor municipio de Colombia donde nació la patria donde nació la cultura donde nació la primera constitución donde nació el hombre de las leyes y donde gobernó Bolívar nacido en Venezuela acá en Villarosario estos dos países porque fue el primer presidente de la gran Colombia aquí están en el municipio más bello y más importante de la historia de Colombia y Venezuela Villarosario le da la bienvenida y recordando este eloga mío que inició que con Dios todo es posible y dice así porque en Dios nosotros confiamos con Carlos Socha que es alcalde por tercera vez manos a la cultura manos a la obra y le da la bienvenida porque volvieron los buenos tiempos acá a nuestro municipio Dios me lo bendiga gracias las palabras del alcalde Carlos Julio Socha Hernández que precisamente está aquí en este importante evento respaldando todo lo que tiene que ver con este importante festival de banda y con un fuerte aplauso del público vamos a dar inicio a este festival binacional de banda fuerte aplauso para toda la banda por favor transmitimos en vivo a través de nuestra plataforma digital metro tv oficial de villanoticias plus de todo un poco y de nuestra para nuestros amigos de todo un poco de villanoticias plus y esperamos agradecemos también las felicitaciones que nos han enviado diferentes personas diferentes entonces gracias a todos nuestros nuestros televidentes por esas palabras por ese aliento que nos da sobre esta premiación por parte de la revista activa muy amables y esperamos que la gloria siempre sea para dios wilson rivera aquí hablándonos de este importante festival colombo venezolano en villa rosario y esperamos gustavo que cada año sea mejor ojalá sin 20 bandas como la una vez de México de nuestro de nuestro municipio de la pata andina muchas bandas y que haga este festival internacional uno de los mejores por qué no de Colombia y por qué no de Latinoamérica así que a la banda felicitamos a todos los que están aquí a los niños jóvenes de los diferentes colegios para que sigan por ese sendero por ese camino y sobre todo más que el dinero los premios que se ganan aquí lo importante es como dice el alcalde en lugar de empuñar un arma empuñen un instrumento musical bastante gente aquí Gustavo vamos a concentrar de este hermoso precioso complejo deportivo de la maracaná los aplausos para definirse los aplausos yo ya voy a hablar de los favoritos por ello es el hermano Rafael Socha vamos a ver los aplausos pero son 5 millones de partidos entre 5 bandas así que los jóvenes los niños porque hay niños también aquí jóvenes están asentados sobre el césped de la maracaná césped artificial y sobre todo lo más importante que cada una de las bandas se va a llevar un incentivo económico de la organización que le va a servir al menos para comprar sus cosas primordiales así que vamos a a ver quien gana por aplausos vuelvo repito para mi el colegio general Santander se va a llevar ese premio Gustavo no sepa usted para usted quien el señor José Antonio Amaya a propósito va a iniciar el colegio Luis Gabriel Castro coordinadora de la banda la banda del colegio Luis Gabriel Castro va a dar inicio y esta banda es dirigida por la profesora Amelia Aviancha hay que recordar que el colegio Luis Gabriel Castro vamos a recibirlos con un fuerte aplauso se llama José Antonio un gran amigo nuestro y esperamos a ver Luis Gabriel Castro la banda la banda del colegio Luis Gabriel Castro dirigida por la hermana de los Sagrados Corazones la hermana Amelia Aviancha ellos también tienen su sede allá en el colegio los Sagrados Corazones entonces viene entrando precisamente la banda del colegio Luis Gabriel Castro que es dirigida por la hermana Amelia Aviancha y va a ser va a ser la apertura prácticamente de este gran festival de bandas Colombo Venezolano aquí en el el barrio Santander en la cancha maracana bien ven ustedes en este momento vienen cruzando la banda del colegio Luis Gabriel Castro de aquí del municipio de Villa del Rosario transmitimos en vivo a través de nuestra plataforma Italmetro TV Oficial está también nuestro amigo Leonardo Benavides con la página Villanoticias Plus Tony Lozada de todo un poco y nuestra Alianza Informativa compartiendo toda esta actividad que se desarrolla en el municipio histórico de Villa del Rosario municipio que ha sido campanario de libertad la cuna de Colombia donde se realizó la constitución de 1821 y estuvieron los más grandes próceres Bolívar Santander Anzuategui Antonio Nariño y Pare de Contar muy bien transmitimos en vivo a través de nuestra plataforma digital Metro TV Oficial que se han presentó la tinta de la tinta de la tinta que se ha convertido de la tinta Banda de Marcha Ritmos de Paz Instituto de Educación de Educación de Luis Gabriel Castro de Villa del Rosario Señor, aquí va a darte el inicio el colegio Luis Gabriel Castro del municipio de Villa del Rosario dirigido por la hermana Amelia Bienchal de los Sagrados Corazones quien es dirigido por el rector José Antonio Amaya transmitimos en vivo a través de nuestra plataforma digital Metro TV Oficial va a ser su presentación la banda de la banda marcial del colegio Luis Gabriel Castro del municipio de Villa del Rosario aquí en el marco de este festival Colombo Venezolano no se les olvide compartir nuestras notas de nuestra página Metro TV Oficial para que estén enterados de todo lo que ocurre en el área metropolitana y la zona de frontera transmitimos en vivo este importante festival a nivel de este festival a nivel de bandas Colombo Venezolana va a empezar esta presentación por parte de la banda del colegio Luis Gabriel Castro del municipio de Villa del Rosario sucede el aplauso esa es la banda del colegio Luis Gabriel Castro va a solicitar el permiso para la hora de inicio a su revista coreográfica solicita permiso para iniciar presentación muchas gracias bien ha solicitado el permiso para hacer su presentación en el marco de este festival Colombo Venezolano no se les olvide compartir nuestras notas de nuestra plataforma digital Metro TV Oficial vamos con la presentación 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 ¡Gracias! 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 Bueno y de esta manera les pedimos con un fuerte aplauso a la banda del colegio Luis Gabriel Castro de Villa de Rosario fuerte el aplauso para ellos Muy bien, finaliza su presentación la banda del colegio Luis Gabriel Castro del municipio de Villa de Rosario transmitimos en vivo a través de nuestra plataforma digital metro TV Oficial de Villanotillas Plus y de nuestra alianza y formación invitamos al señor alcalde vamos a hacer la entrega del trofeo de participación en este festival binacional de bandas y por supuesto el incentivo económico por parte de la organización del festival binacional de bandas y la alcaldía de Villa de Rosario así que fuerte el aplauso para la banda del colegio Luis Gabriel Castro de Villa de Rosario Muy bien, cuatrocientos mil pesos ahí está el incentivo económico por parte del señor alcalde Carlos Julio Xocha Hernández alcalde de Villa de Rosario Bueno Invitamos a todas las personas que estén en este momento viendo el en vivo a compartirlo con sus familiares y amigos Bueno señoras y señores vamos a recibir con un fuerte aplauso a la banda del colegio Marcos García Carrillo de la Don Juana fuerte el aplauso para ellos Magíster Gustavo Adolfo Bustos rector instructor Luis Fernando Dávila y es una banda de sesenta y cinco integrantes a la banda del colegio a la banda de Sanwork Muy bien, hace su presentación La banda de la Don Juana Transmitimos en vivo A través de nuestra plataforma de instalación Sí Gustavo, está en este momento Desvelando la banda de la Don Juana Municipio aquí, adyacente De Cúcuta Entre Chinacuta y Cúcuta Ni tan cerca de Cúcuta, no, porque es más de Chinacuta Sí, no más de Chinacuta, pero igual Hay una buena vía hasta allá Vamos a ver cómo lo hacen ellos En esta presentación ante el público y ante el jurado Que va a ser el mismo público Por aplauso Gustavo Hay un incentivo de una buena platica Dos millones de pesos Y le va a servir mucho para estos muchachos Que en su necesidad apremiante Pues no le caerían mal Y en estas crisis a veces que No tanto para los muchachos Sino para la banda Porque usted sabe que lo que es Es tocar esos instrumentos O sea, en algún par Te toca colocar algún par Que a esos tambores Tiene un costo bastante alto, ¿no? Claro, claro Y además el director Que sabe Y está al tanto de ello Pues no le caerán mal también Porque él es el que sabe Qué le falta a la banda Y qué no le falta De todas maneras Lo más importante es Que hay un público Donde está disfrutando De esta banda show, Gustavo Gracias por ver conmigo Solicito permiso Para que se nos ha presentado Muy bien Ahí está solicitando permiso El joven de la banda Para iniciar precisamente La presentación Aquí en el municipio De Villa Rosario ¡Banda! ¡Adivención! 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 ¡Bil! ¡Adiven! ¡Ar! ¡Pinta, juez! ¡Bil! ¡Al hombro! ¡Ar! ¡Vaigna, metación! ¡Derrete! ¡Juglo, pan! ¡Ar! ¡Adivención! 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 ¡No! ¡No! ¡Ja! ¡izable! ¡Adivención! ¡No! ¡La batería! ¡Suscríbete al canal! 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 muy bien, aquí está el colegio Simón Bolívar de la ciudad de Cúcuta y solicitamos permiso para iniciar el esquema de la banda muy bien, colegio Simón Bolívar de la ciudad de Cúcuta es una de las instituciones más importantes de la ciudad de Cúcuta y regentada hace mucho tiempo por un excelente rector ya lo traemos a colación y también un excompañero nuestro del colegio Lasalle que esperamos que con el tiempo pues estaba bastante delicado de salud pero esperamos que se recupere realmente totalmente el rector también del colegio Simón Bolívar como esperamos Gustavo también que se unan en los próximos años diferentes colegios instituciones con bandas para que crezca el municipio y la competencia pues sea más amplia bueno, vamos con la presentación del colegio Simón Bolívar de la ciudad de Cúcuta ¡Esto es un buen inicio! ¡Ufí! ¡Caza, marciales, balaje, Instagram! ¡Hibón Bolívar! ¡Y nos detenemos el que no la presente! ¡Al hombro! ¡A la presentación del esteja más compás! ¡A la presentación del esteja más compás! ¡A la presentación del esteja más compás! Gracias por ver el video. 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 Acaba la presentación de la banda del Colegio Simón Bolívar. Permitimos en vivo a través de nuestra plataforma digital Metro TV Oficial. Ven ustedes al alcalde entregándole el reconocimiento a la banda del Colegio Simón Bolívar de la Ciudad de Cúcuta. Va a ser su salida precisamente a esta importante banda del Colegio Simón Bolívar. Y nos preparamos para recibir la banda, la única banda femenina del evento. La banda del Colegio Normal María Auxiliadora. Bien, hace su presentación la banda del Colegio María Auxiliadora. Es la única banda femenina, ¿no? La banda femenina acaba de... ya está retirándose la banda del Colegio Simón Bolívar de la Ciudad de Cúcuta. O sea, tiene una buena falaticada hoy la banda del Colegio... O sea que ahí no puede haber machismo, Gustavo, en esa banda, ¿no? Puro feminismo. Pero eso es bueno, eso es bueno que... Y llamamos para que muchas bandas para el próximo año se acudan a Villa Rosario, acudan a este municipio, acudan a este municipio para ese festival. Para que se hagan más enriquecidos totalmente a las bandas internacionales. Señoras y señores, recibamos con un fuerte aplauso. A la banda del Colegio Normal María Auxiliadora. Sorligia Henao, rectora. Instructor Hernando Mendoza Rey. Y es una banda de 60 integrantes. Fuerte el aplauso para ellos, por favor. Fuerte el aplauso para ellos. ya se acerca la banda del colegio María Auxiliadora aquí de la ciudad de Cucutá banda femenina que va a hacer su presentación en el marco de este festival colombo-venezolano de bandas a nivel lógicamente nacional e internacional aquí desde el municipio histórico de Villa del Rosario transmitimos en vivo a través de nuestra plataforma digital Metro TV Oficial de todo un poco Villa Noticias Plus y nuestra alianza informativa ya viene a hacer presentación la banda del colegio María Auxiliadora de la ciudad de Cucutá ecto de Cucutá Estar Oficial Estar ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Hola a los dos mehr para que desde Gracias a suencia por el тебя Rosario, Carlos Julio Xhocha, Fernandes de este trofeo. Este importante incentivo para esta importante banda de la República Bolivariana de Venezuela. Communisto lo transmitimos en vivo a través de nuestra plataforma digital Metro TV. no ha podido compartir thank Männerpre Netreep a través de nuestra página Metro TV. Oficial para que estén enterados de lo que ocurre en el área metropolitana, en la zona de la frente muy bien. y se prepara el colegio Marco Fidel Suárez del Zulia. Muy bien, a continuación viene ya la banda del colegio Marco Fidel Suárez de la ciudad, del municipio, perdón, de Zulia. Seguimos disfrutando de este festival binacional de bandas. Señor Villa del Rosario hoy lo recibe con los brazos abiertos. En nombre de la alcaldía del municipio de Villa del Rosario. Pues tenemos acá en este importante festival de bandas con nuestro querido colega y compañero Wilson Rivera a través también de Cable Éxito, Canal 112, en Cable Éxito. Es importante la transmisión que estamos haciendo a través de nuestro canal Cable Éxito, Canal 112, que abarca todo el área metropolitana de Cúcuta y Norte de Santander. La banda de Marco Fidel, el colegio Marco Fidel Suárez del Zulia. Es importante que hayan asistido esta vez de otro municipio de Norte de Santander y de Venezuela, lógicamente. Pero esperamos que en otro año acudan otros departamentos de Colombia y sobre todo de Venezuela y por qué no, como la vez, una vez que hubo Gustavo que se trajo de México, se trajo de Ecuador, como que también vino, y de otras latitudes de Latinoamérica. Para enriquecer más estos actos culturales que le hacen falta al pueblo. Precisamente esta banda, ahorita el rector de esta institución educativa es del colegio Marco Fidel Suárez del Zulia, donde anteriormente el rector era el colegio Presidente Álvaro Suárez y lamentablemente salió ahí por problemas con la comunidad. Ahorita está precisamente en el Zulia el rector Darío Núñez Núñez. El rector que estaba en el colegio del Navarro Gol, ¿no? Sí, el colegio Presidente Álvaro Suárez, que queda en la parte central de Lomita. Lo que pasa es que la sede es Navarro Gol, o sea, ni vino niño, que es Navarro Gol. También está Montevideo, que es una de las sedes, ¿no? Claro. Y esto da a entender, Gustavo, que este concurso de bandas que se hizo este año porque por la pandemia no se había podido realizar, ha demostrado que para la juventud, para la niñez y para todos es muy importante que se sigan reactivando todos estos actos culturales porque hace que nuestro municipio también brille en la esfera, no solamente del norte de Antander como municipio histórico, sino en nuestro país. Sí, señor. Vamos a ver la presentación del colegio Marco Fidel Suárez del municipio del Zulia con esta importante banda que se presenta en este momento aquí en la cancha maracaná en el marco de este festival de bandas colombo-venezolano. Yo le preguntaría a Gustavo si es que ya tiene alguna de las bandas que han estado aquí al frente del jurado, que es el público, ¿cuál le ha parecido mejor, Gustavo? No sé. Más adelante, vamos a ver la presentación de la banda de Marco Fidel Suárez. Gracias. Gracias. ¡Vamos! 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 ¡Perfecto! ha sido la presentación de la banda del colegio Marco Fidel Suárez de Zulia al tambor mayor, muchísimas gracias por la presentación al colegio Marco Fidel Suárez del municipio de Zulia ahora rendirle nuevamente un aplauso a esta banda del municipio de Zulia que recibe en estos momentos la premiación, su trofeo y el incentivo económico por parte del señor alcalde del municipio de Villa Rosario, doctor Carlos Julio Socha Hernández se prepara la banda del colegio técnico de Guaymaral en este mismo orden de ideas para continuar con esta programación en la tarde de hoy en este festival de bandas festival binacional de bandas muy bien, se retira la banda del colegio Marco Fidel Suárez del municipio de Zulia viene la banda del colegio técnico de Guaymaral esperamos que cada vez que se esté presentando aquí la banda es el espectáculo que algunas hacen es más amplio que los otros dentro de las limitaciones que pueden tener cada banda porque no se puede decir de una banda Gustavo que sea de un colegio que tenga dinero o parte económica buena a una banda de un municipio que de pronto sea escaso de recursos pero lo más importante es que están haciendo el esfuerzo y todo por el buen espectáculo cultural que engrandece a las regiones que lo representan en este momento invitamos a ver Metro Televisión la Unión de Medios Planeta Verde las páginas de todos estos eventos que se realizan y se realizarán en nuestro municipio en nuestro municipio Gustavo bueno yo le quiero preguntar a usted una cosa no sé si lo va a acorchar usted sabe de dónde vienen las bandas todas estas bandas marciales estas bandas militares toda esa cuestión la esencia si no me equivoco hay dos países importantes ¿cuáles son? Estados Unidos y Alemania no pero hay un país demasiadamente importante que fue uno de los pioneros precisamente en una época muy interesante si no me equivoco Inglaterra no era un país que tenía emperadores Holanda emperadores bueno Holanda tiene emperadores pero también lo tiene Suecia lo tiene también España lo tiene también Dinamarca bueno viene de la época romana prácticamente se metían ¿se acuerda de los gladiadores y todos esos grandes emperadores romanos? perfecto Marco Aurelio José Augusto el gran César entonces César está refiriendo a Roma a Italia para su presentación coreográfica pues no lo sabía de verdad pero es bueno ir apreciando cosas que de pronto se nos escapa a nosotros de ese bagaje cultural que debemos de conocer cada día más y la más grande parada militar que ha habido en el mundo ¿cuál fue? la parada militar así me por la más grande parada militar que ha habido en el mundo la hizo Adolfo Hitler con un aplauso fuerte claro me está hablando en esos tiempos donde Alemania la cicleriana dominaba en todo el mundo era un imperio o diríamos si un imperio que en ese momento pues en el mundo la tenían no solamente en la parte armamentística o en la parte de poderío sino también ocupaba muchas posiciones allí entre eso la que usted nos dice Gustavo pero es importante saber todo este bagaje cultural porque de ahí se emana de que en este momento sean bandas de paz no de guerra aunque autómicamente se diga de guerra ¿no? pero son de paz diríamos así bueno paso de editar el permiso para para hacer su presentación la banda de Guaymaral el colegio técnico Guaymaral soy el batutero mayor de la banda músico marcial del instituto técnico Guaymaral pido permiso para iniciar la presentación muchas gracias muy bien va a iniciar esta presentación la banda del colegio técnico municipal Guaymaral vamos a ver la presentación transmitimos a ver a través de nuestro canal 102 en cablecito también a través de nuestras plataformas digitales Villanoticias Plus de todo un poco y nuestra alianza informativa instituto técnico Guaymaral musicalidad honor y felicidad atención al hombro para iniciar la presentación en el puesto con copas 1 2 1 2 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.